Esto que viene ahora es Génesis, levantadora, para sacar todo de moda y afuera. Génesis, levantadora, para sacar todo de moda y afuera. Génesis, levantadora, para sacar todo de moda y afuera. Génesis, levantadora, para sacar todo de moda y afuera. Génesis, levantadora, para sacar todo de moda y afuera. Génesis, levantadora, para sacar todo de moda y afuera. Génesis, levantadora, para sacar todo de moda y afuera. Génesis, levantadora, para sacar todo de moda. Génesis, levantadora, para sacar todo de moda y afuera. Génesis, levantadora, para sacar todo de moda y afuera. Génesis, levantadora, para sacar todo de moda y afuera. Génesis, levantadora, para sacar todo de moda y afuera. Génesis, levantadora, para sacar todo de moda y afuera. Génesis, levantadora, para sacar todo de moda y afuera. Génesis, levantadora, para sacar todo de moda y afuera. Génesis, levantadora, para sacar todo de moda y afuera. Génesis, levantadora, para sacar todo de moda y afuera. Génesis, levantadora, para sacar todo de moda y afuera. Génesis, levantadora, para sacar todo de moda y afuera. Génesis, levantadora, para sacar todo de moda y afuera. Génesis, levantadora, para sacar todo de moda y afuera. ¡Gracias!